Una gran bienvenida al maestro, el negrito del sabor, Luigi Texidor. ¡Gracias! 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 Quererme, 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 quererme Mon te arranco abajo Quererme, quererme, quererme Y dice él que desde que yo te dejé Estás levantando pesas Quererme, 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 quererme Ay, quédeme, 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 quédeme María Teresa Ay, quédeme, ay, quédeme Óyeme, mi hija Teresa Yo no voy a llamarte más Ya me cansé de llamar Quédese Ay, quédeme Óyeme, mi hija Teresa Cuanto más tranquilo yo me encuentro Me llegas a la cabeza Ay, quédeme Óyeme, mi hija Teresa Quédeme, mi hija Teresa Quédeme, mi hija Teresa Me arranco la cabeza Ay, quédeme Óyeme, mi hija Teresa No voy a llamarte más Ya no te quiero, Teresa Ay, quédeme Óyeme, mi hija Teresa Si tengo que un negocio hasta vayamos Yo voy contigo, Teresa Ay, quédeme Óyeme, mi hija Teresa Porque tú sabes que yo te adoro Tú sabes que yo te quiero, Teresa Ay, quédeme Ay, quédeme Óyeme, mi hija Teresa Quédeme Si no me quieres Si no me quieres No hago como no te deseas No hago como no te deseas No hago como no te deseas Muzie No hago como no te deseos Vamos bailar, Absolutely Com un mojo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.